Estoy en el vacunatorio, no podíamos cerrar la semana, ya ves que la semana pasada no lo hicimos, pero esta semana, tenemos hoy, con las mil vacunas de hoy, hay más de 17.000 personas que ya están vacunadas en Sunchales, que corresponde a Sunchales y a la zona, obviamente. Obviamente que he enviado camarógrafos, ¿vos sabés que los camarógrafos no? Ahora tengo a Victoria, que está incursionando en esto, pero me parece que nos va a salir más caro que el resto. No, 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 no. No, no, no tengo emojis tan románticos. Tengo algunos, yo te voy a pasar de los que tengo y vas a ver dónde está la diferencia. Está todo, mira, me corro un poquitito del centro de la cámara para poder contarte. Está todo muy bien organizado. Bueno, la gente ingresa por el Frente de Libertad, por Calle de Entezano, ¿sí? Esperan aquí en la entrada y se han organizado todas las sillas para que puedan esperar. Van esperando y a medida que van pasando los de adelante, obviamente los de la segunda fila van pasando primero y así sucesivamente los de la tercera. Hoy hay mil vacunas, Sinopharm, como te decía yo, y primera dosis. Por lo que veo, hay gente de 30 años en adelante. Ese es el plan de vacunación que hay. No quiero molestar a nadie porque la verdad es que no quiero ni interrumpir ni hacer que se detenga absolutamente nada. Están las caras de siempre, las caras que vemos siempre colaborando y caras nuevas también. Bueno, está Facundo que conocemos, Paula que conocemos, Jorge Quín. Más adelante allá están las enfermeras que también están desde siempre. Está Efraín. Caras que conocemos, caras que celebramos siempre, Gustavo. Hasta las 14.30 hay turnos dados, así que de ahí en adelante entiendo que entre carga de datos, actualizaciones, ellos constatan, es importante recordar esto, ellos constatan que coinciden las dosis con lo que quedó, con los frascos, con todo, así que entiendo que hasta las 6 de la tarde no vas a tener a nadie que salga de acá. A ver, la realidad es que se esperó un año y medio, ¿sí? Hace desde marzo del año pasado que estamos viviendo esta pandemia, se esperó un año y medio por las vacunas. La gente que viene tiene que venir con paciencia, tiene que venir con tranquilidad porque es lo que estaban esperando. Todo aquel que se anotó en que la vacunación es la salida de esta pandemia. Sí tenemos que tener mucho cuidado y como lo recordábamos hoy a la mañana, tenemos una nueva cepa que está a las vueltas, que no va a ser buena, que nos puede traer una tercera ola, así que todo aquel que esté todavía dudando si corresponde o no vacunarse, si es recomendable o no que se anote, que entre a la web de Santa Fe, lo vas a recordar vos ahí, es un trámite facilísimo, tenés que tener solamente el documento a mano. Si no podés anotarte a través de la página, si tenés algún problema porque con algunos DNI hay problemas en la parte del trámite, tranquilamente te podés acercar al vacunatorio. Los chicos que están trabajando de patria joven, las enfermeras, los colaboradores, te van a dar una manito de cómo anotarte, no dudes en hacerlo. Ah, perfecto. Sería interesante que pongas el teléfono y la página de la provincia donde podés anotarte para poder recibir tu turno para la dosis. El sábado es también, déjame recordar, se me van ocurriendo algunas cosas a medida que vamos charlando. El sábado también hay turnos dados, Gustavo, ¿sí? O sea, mañana. Mañana la gente ya tiene el turno seguramente en su teléfono porque esta semana estuvo llegando dos o tres días antes el día que tenés el turno. Hay que chequearlo nada más. Hay que estar... Al correo, sí, al WhatsApp no, está llegando todo por mensaje. Es el mensajito de texto que te llega o al correo que hayas dejado cuando te anotaste. Uno de esas dos, ahí tenés. O sea, el número que hayas dejado, el correo que hayas dejado son las vías de comunicación que tienen porque es automática. Así que hay que tener mucha, mucha atención. Generalmente llegan después de las seis de la tarde. Aquellos que vienen a reorganizar el turno, ¿sí? Después de las doce y media del mediodía. También tienen que tenerlo en cuenta. Todos esos datos que suman. Mirá, pará, pará, pará. Que ahí viene la referente, la que vemos en todos lados, la que siempre decimos la genia del centro vacunatorio. Mirá, mirá, mirá que te la muestro. Vení, vení, vení. Buen día, te engancho. Yo ya sé que te engancho y me mirás así como diciendo otra vez vos. ¿Cómo va? Buen día. Luli, buen día. Bueno, mil dosis hay hoy de Sinopharm. Mil dosis y supongo que haremos los reprogramados también de dos y media a una y cuarto porque habíamos quedado con eso y hoy es feriado. Pero bueno, los vamos a mandar. Hay gente que viene de afuera, así que vamos a... Sabés que recién conversaba con Gustavo y le decía a la gente esta después de las doce y media que viene con el reprogramado y pensaba que era feriado. Bueno, inefectiblemente aquel que venga va a ser inoculado. Sí, como tenemos cuatro puestos vamos a dejar un puestito y los vamos a vacunar hoy. Así ya está. Porque hay mucha gente que viajó este fin de largo por negocios. Guiño, guiño. Aquellas personas que hayan viajado, que les llegó el turno para mañana, por ejemplo, la semana que viene, ¿qué día de la semana que viene? Dos y media a una y cuarto. De lunes a sábados que seguramente también va a haber vacunación. De lunes a viernes solamente. Los sábados nos hacemos reprogramados. No, los sábados y domingos no, porque en cualquier momento nos dan domingo también. Es una posibilidad. La realidad es que vienen llegando muchas dosis de vacunas de muchísimos lados, así que no sería descartar que el domingo también se haga. No se sabe, viste, que hoy nos dieron 9 de julio, nosotros nos hacíamos. Ya le dije ayer a los chicos, pongamos una olla, ya hagamos un locro, mientras que uno remueve el locro, otro vacuna. Le digo, ya está. La realidad, y este es un reclamo para cada una de las personas que vinieron a recibir su vacuna, no vemos a nadie que haya traído los bizcochos, Gustavo, hoy. Allá hay gente en la puerta, en cualquier momento se van a volver, supongo. No, hoy es feriado, está cerrada la panadería, entonces le perdonamos. Ah, hoy tienen el perdonado, la segunda dosis no. No, así que bien. Bueno, eso de lunes a viernes, los reprogramados de 12 y media, o sea, lo que pedimos es que estén 12 y media acá, para que podamos contar la cantidad de gente y poder asignar los frascos y abrir, porque si no, viste, después se nos hace un despelote, te llegan una y media y ya no, no podemos, pero imagínate si tenemos un frasco de 10 dosis, nos vamos a abrir por una persona. Entonces, que por favor, 12 y media, todos aquellos que han pedido el turno, se acerquen, entonces ya contamos, controlamos y nos vacunamos ese día. Hoy sí vamos a hacer, porque no nos queda otra, ya está, es viernes. A ver, me pedían desde el estudio, que se ve que les está costando entender, que expliques esto último nuevamente, Luli. ¿De los turnos reprogramados? Claro, que nosotros pusimos de lunes, te transmito la pregunta, en realidad lo que quieren que aclares es esto de los frascos, que cuando se abre un frasco hay que terminar, hay que usar hasta la última dosis. Exacto, nosotros si usamos AstraZeneca, que es la que más está llegando, tenemos 10 dosis por frasquito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 6 horas para usar ese frasco, imagínate si tenemos que abrir un frasco por una persona, nosotros después, si son las 2 de la tarde, que por ahí es la hora que terminamos, tenemos que salir a buscar a 9 personas, y la cabeza y el cuerpo ya no nos da para salir a buscar de los padrones, quién no vino, por qué no vino, conseguir los teléfonos y llamarlo. Entonces que por favor, estén todos los que perdieron el turno a las 12 y media. Entonces ahí contamos bien todo y ya sabemos qué cantidad de gente abrimos. Si no llegamos para ese día, que venga el otro día. Y así sucesivamente lo vamos haciendo, ¿sí? Para que no desperdiciar dosis porque nos matan, ¿sí? Luli, te hago una consulta porque es una... Es una consulta que llegaba por WhatsApp ayer. ¿A qué número tiene que llamar la gente cuando quiere pedir un turno para un hisopado o tiene alguna consulta por COVID? ¿Eso lo tenés... ¿Lo podés referir vos? No, eso no, eso lo maneja el hospital. Supongo que les quedable con... Ahora si me das un ratito, Gustavo, vamos a esperar porque ayer nos llegaba esta consulta. El hospital, la verdad, ahí no sé. Yo estoy ahora en este momento en vacuna, así que no sé, no tengo idea. No sé. Ayer agarré contramano a calcular de tan perdida que estaba. Es que sí, la verdad. Nosotros siempre decimos y los celebramos a ustedes porque están muchas horas acá adentro y el personal de salud no ha tenido vacaciones el año pasado. Todavía. Pero bueno, ya los vamos a tener. Una vez que los vacunemos todos con la primera dosis, supongo que nos darán vacaciones. Esperemos que sí, la verdad es que se lo tienen... A una semanita. A una semanita y la verdad es que se lo tienen súper, súper merecido. Lo importante, Moni, es que hemos notado la baja de casos con las vacunas. La verdad que es algo que no lo podemos creer. Sí, la verdad que sí. Se ve que las vacunas están funcionando y funcionan bien. Así que todo aquel que tiene dudas todavía, por favor que se vacune. Y recuerda que se vacuna en vida. Es así. Así. Son gratis. Es una página en la que podés conectarte. Y si no mal no recuerdo, Gustavo, la página de Santa Fe te podés conectar sin siquiera tener internet o en cualquier lugar donde puedas captar Wi-Fi de la página. Te podés conectar y solamente teniendo el DNI te anotás. Es súper sencillo. Así que el que no se vacuna es porque no quiere. El que no le llega el turno, no pide su turno es porque no quiere, Luli. Así es. Y aparte tenés lugares donde te ayudan. Si no lograste anotarte, no sabes, no entiendes, te dan una mano y te anotan. Así que no hay ninguna excusa. No hay excusa. Hay que simplemente anotarse, recibir la vacuna, porque esto es para todos. La salud de todos depende de todos hoy. Y aparte, como te digo, realmente es notable y es notable los adultos mayores lo bien que están. Te lo digo porque como yo viste que tengo el hogar. Bueno, a mí la semana pasada un abuelo medio positivo, que no sabemos de dónde. Los demás todos perfectos. Se hicieron hisopado PCR y ninguno. Y están todos vacunados. Entonces dijimos, guau, funcionan. Funcionan. O sea, eso es de... Yo, viste, dije, acá vamos acá porque uno, viste, es lo primero. Y no, no, no. Entonces dije, qué buenas que son las vacunas. Sigo, porque lo que hace años que estoy en vacuna, viste, dije, yo siempre defiendo las vacunas. Y con esta, obviamente, todos teníamos dudas. Porque es una vacuna nueva. No sabemos que... No sabemos nada todavía. Vamos aprendiendo todos los días. Pero con esto, que a mí me pasó personalmente, te digo que vacúnense. Vacúnense, aprovechen. Sabés que, bueno, charlábamos hoy a la mañana con Gustavo porque hacíamos una recorrida, tanto el sábado pasado como este. Hay modificaciones en los horarios para que la gente pueda salir. Y vemos que la gente se sigue amontonando. Hoy es un poquitito de calor y ayer los bares de la ciudad estaban llenos. Nadie... No necesitamos sociabilizar, salir, que realmente estamos necesitando esto. Bueno, ¿crees que esto va a afectar? Podría afectar, pero, bueno, lo importante es que ya estamos llegando con las edades, viste, las vacunas. También hay un problema acá, que nosotros tenemos los adolescentes. Y ellos no están vacunados porque es de 18 para arriba. Así que... Y ellos son por ahí los transmisores, los que están con el virus, los que no... Los que no están contagiados. No te das cuenta. O sea, son... Porque realmente es así. No sabés que los adolescentes están contagiados. Me pasó a mí, con mi hijo. O sea, nos dimos cuenta que estaba contagiado porque se hizo un hisopado para viajar y no tenía ningún síntoma. Y ese es el peligro. Hay que tener mucho... Pero ellos no te van a hacer caso, viste, que los chicos adolescentes, no hay con qué darle. Pero la población más joven, viste, que hoy ya tuvimos muchos jóvenes. Nosotros... Hoy veo que hay muchísima gente joven. Mira, este chico no tiene ni arrugas. Y estábamos hasta ayer en 35, 34. O sea que hoy hay una mezclita porque se ve que alguno se llevó tarde el turno. Pero estaríamos en 30, 31. Y ya la semana que viene bajamos a 20. O sea que venimos bien. Venimos bien. Venimos, sí. Y venimos con mucha gente de los pueblos también. Que hoy vino mucha de Eusebia, Alda, Monigote. O sea, hay que recordar que tenemos gente de toda la zona. Pero bien. Bien. Yo supongo que si no es para esta semana que entra la otra, estaríamos a los 18. Así. Excelente. Es excelente la noticia esa. Yo creo que sí. Si siguen mandando vacunas como nos están mandando, entrando como están entrando, supongo que llegamos. O sea, hay mucha gente que todavía está negada. No quiere, no quiere. Pero bueno. Hay que ver que... Bueno, esa gente quedará como protegida, como rebaño, ¿viste? Por los otros. Pero tampoco sería lo justo, ¿no es cierto? Estaría bueno que nos vacunemos todos y nos cuidemos. Y realmente está mostrando su efecto la vacuna. Bueno, entonces, la semana que viene sí vamos a hacer un seguimiento importante. Porque es cierto, en muchos lugares se ha notado que la gente de 20 años, no sé, incluso la semana pasada hablábamos con gente de Tucumán que incentivaban a vacunarse en un local, por ejemplo, que fue el puntapié en un bar, les regalaban las cervezas y iban con el carné de vacunación. Así que esperemos que en Sunchales no tengamos que llegar a esto. Yo, por ejemplo, que soy de Misiones, en Posadas están ofreciendo una cena gratis a los chicos que se quieran vacunar. A la gente, porque la gente está muy negativa, no quiere vacunarse. Entonces, como es acá, yo les decía a los chicos, vamos a decir que les vamos a dar un ferné a los de 20, 21. Y entonces, o sea, cada tres un ferné de litro. Entonces van a venir todos a vacunarse, ¿viste? Claro, se te van a sumar. No vas a saber cómo tenerlo después, Luli. Sí, decime, Gustavo. Ah, dice que un pritiado. Es un poco más económico, ojo. No podemos traer la priti, el vino y ya está, listo. Y el hielo tenemos las conservadoras, ponemos ahí. Bueno, Gustavo, la perdimos, la perdimos, Acesi, solamente para que nos recuerde. Pero el teléfono del hospital, ¿cuál es, Luli? 421. 421-173. 421-173. Perfecto, a ese número se pueden comunicar y sin duda. Ah, a ver, a ver, si nos organizamos. 421-173. 421-173. Ahí están todos asintiendo, todos con la cabecita. 421-173. Si tenés una consulta por COVID, algún síntoma y demás, directamente llamás ahí. Gracias. Y a Luli. Yo tengo el de color, el de color.